Música Iniciamos nuestro capítulo en una provincia majestuosa. Estamos exactamente en Laguna Grigri. El atractivo principal del río San Juan. Y es el que está allá de Don Benito. El capitán más viejo de la laguna. Que nos va de un recorrido increíble el día de hoy. ¿Cómo tú estás Benito? Muy bien, gracias señor. Pues vamos para la aventura. Ok, pues vámonos. Música Mira Dariego, esta es la famosa Laguna Grigri. El principal atractivo del río San Juan. ¿En qué consiste el nombre de Laguna Grigri? Grigri son los árboles más viejos que rodean la laguna. La palabra Grigri es de origen indígena. Significa árbol duro. Lo utilizaban anteriormente para construir barcos de pesca. Hacían el asamblaje de los barcos. Entonces, como son los árboles más viejos, en honor a ellos, es el nombre de Laguna Grigri. Ahora bien, la laguna le decimos laguna. Pero en sí esto es una bahía del mar, no una laguna. El mar tiene acceso permanentemente acá. Y todos los días el nivel de agua sube y baja. Eso es el mar. Pero tiene algo más. Y es que tiene una vena de río que desemboca por debajo de la roca. Entonces, el agua es salobre. Porque son dos aguas juntas. Pero la mayor parte de agua es dulce. Es del río que sale debajo de la roca. Debe decir, yo entiendo. Esa Laguna Grigri se llama Grigri por los árboles altos que la rodean. Exactamente. Entonces, la laguna realmente es una bahía que tiene un río subterráneo que le inyecta agua. Y casi toda el agua es más dulce que salada, pero es salobre. Sí, es salobre, pero es más dulce que salada porque la mayor fuente de agua es este río. O sea, que está hablando de que hay un ecosistema totalmente diferente al ecosistema que hay en el mar. Exactamente. Ok, la Laguna Grigri se sustenta básicamente en la excursión que hacemos en los botes. Porque sin la excursión de los botes, la Laguna Grigri sería un punto muerto. O sea, que el que viene a la Laguna Grigri y no toma un bote para hacer la excursión, entonces no ha conocido realmente lo que es la Laguna Grigri. Eso es cierto, porque el recorrido empieza allá en la laguna, pero es a través de todo este túnel de manglares hacia el mar. Hacia el mar. No podemos quejar, Benito, nos salió el sol, ¿eh? Claro, está más claro el panorama ahora. Como pueden ver, aquí estamos ya en la desembocadura del mar, pero aún así aquí todavía está en la del mar. El agua dulce tiene mucha influencia, no está totalmente salada. Ahora, no sé, si tú quieres seguir disfrutando de lo que es la Laguna Grigri, entonces me dices si quieres seguir para que vamos ahora a ver lo que es la Cueva de las Golombrinas. Pero usted no tiene que preguntarme, vamos para allá, ¿sabes dónde vinimos? Pues vamos hacia las cuevas de las Golombrinas. Vamos para allá. Pues bien, como pueden ver, aquí nos encontramos en la Cueva de las Golombrinas. Este es un santuario que ella viene en el mes de marzo, a inicio de primavera, y pasa la primavera y también el verano. Pero en la época que está lloviendo, cuando hay mucha lluvia, ellas se van porque el agua filtra por las rocas y hay mucha humedad dentro de las Golombrinas. Por eso acaso ustedes no ven una hora porque ha estado lloviendo y constantemente el agua se mantiene filtrando. Pero la última vez que yo vine, sí, había mucha gronda. Sí, había mucha porque al día que ellas están todas acá, pero cuando llueve, ellas migran cerca de la playa que nos ponen, están todas ahora. Y lo interesante de la Cueva de las Golombrinas es que es una cueva que solamente tiene acceso por el mar, por agua. Única y exclusivamente. Y tenemos muchas talapitas y muchas talamitas que pueden ver al frente, arriba. Ese es el resultado de los años que tienen estas rocas. Pues seguimos con el recorrido. ¿Y a dónde vamos ahora? Ahora vamos a ver un verdadero paraíso, que le llamamos la piscina natural. Para que usted vea lo que se llama algo hermoso y que si usted no viene a conocerlo, se lo está perdiendo. Lo que realmente es algo que vale la pena. Vamos a ver ahora. Vamos para allá. Señora, Benito nos trajo al paraíso. Este es el mejor balneario que haya en María Atenida Sánchez. Así que yo me voy a un chapuzón. ¿Qué tú dices? Ven conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues bien, como les seguía diciendo, al principio, a mi izquierda pueden ver una pequeña insula que anteriormente, en la década del 70, había un pequeño restaurante. Y las personas que venían a tomar los botes, lo dejábamos ahí y en el tiempo indicado volvíamos a recogerlo. Pero solamente duró funcionando hasta el año 1979. Porque en esa época vino el huracán David, que hizo mucho daño en toda esta zona y hizo una gran avería dentro del restaurante y por eso solamente hoy tenemos las ruinas porque quitaron el restaurante. Y también a mi derecha al fondo pueden ver una pequeña playa que le llaman Playa Grigrí. Debido a que el Grigrí es un árbol muy común en esta zona, también el nombre es común. Y tenemos playas aquí dentro del pueblo, tenemos tres playas más. O sea que el río San Juan es un verdadero paraíso tropical para que quiera venir a disfrutar del turismo interno en República Dominicana. ¿Cuántas playas las vamos a visitar nosotros ahorita? ¿Qué te dice? Bueno, cuando lleven gusto podemos verla. Pues yo que la vi. Hola, mi nombre es Benito García. Yo soy nacido y criado aquí en el río San Juan. Les invito a todas las personas que ven este espacio que visiten el río San Juan en la provincia de María Trinidad Sánchez. Si quieren conocer un verdadero paraíso encantado en la zona nordeste de la República Dominicana. El río San Juan desde 1997 se realiza un carnaval único en el mundo, inspirado solamente en especies marinas. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Fidelina, que es una diseñadora de trajes y caretas de este carnaval muy conocido. Hola, ¿cómo están, Dariego? Yo feliz de acostumbrar un poquito de carnaval de río San Juan. Oh, claro que sí, encantado. Ah, no, tienes que ir a doña Fidelina. Ella tiene muchos años grabando con eso y ella sabe cómo ha ido creciendo el carnaval y a lo que se ha convertido en el diario. Sí, 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 claro que sí. ¿Cómo empezó el carnaval de río San Juan? Porque yo creo que es algo muy único. Sí, sí, sí. Esto fue en el año 1997. Bajo la iniciativa de un grupo que ve aquí, era del Promuseo, tomamos la iniciativa de traer unos careteros de Bonao y La Vega a que nos enseñaran a nosotros a hacer máscara. ¿Qué pasa? Que cuando nos dieron la técnica de cómo se hacía una máscara, nosotros en la próxima clase ya lo habíamos transformado en un carnaval del mar. Ya nosotros... ¿Intentáneamente? Intentáneamente. Eso fue darnos la técnica y nosotros arrancamos con nuestra idea del mar. Lo que ellos trajeron como Diablo Pajuelo, nosotros lo transformamos en peces, en cangrejos, en jaivas, en ya tú sabes, en todas las especies marinas. Ellos mismos dijeron, bueno, ¿y qué pasó aquí? Le dejamos una tarea y encontramos otra. Entonces decidieron, vamos a aprender a hacer caretas, pero con la idea de hacer un carnaval o con la idea de solamente aprender a hacer las caretas. No, con la idea de hacer un carnaval. En ese momento había un subsecretario de turismo, aquí, el señor Miguel David Falete, quien tuvo la iniciativa de crear el carnavarengue. Ok. Que es otra cosa, la fusión de carnaval y merengue. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Hay una cosa muy peculiar de este carnaval, que el carnaval no se hace en la calle, se hace en la laguna grigri y se monta una tarima dentro de la laguna. Exactamente. ¿Por qué? Sí, es un sueño que tuvimos. El grupo de la Fundación Cultural de San Juan, Percio Checo, Confesor, Indira, muchísimas personas que ya no están porque ya hay una nueva generación. Solamente Percio y yo nos hemos quedado aquí. Pregando con el carnaval. Pregando con el carnaval. Pero en ese tiempo era otro grupo. Entonces la idea fue hacer un carnaval que abarcara la provincia. Pero al final solamente se quedó aquí porque no podemos trasladar la laguna a otro escenario. Y hay una cuanta diferencia entre el carnaval que nosotros conocemos y el carnaval de aquí. Sí. Tenemos una modalidad que cada grupo tiene una coreografía. Y se hacen competencias de coreografía, de baile y de carnaval. Y algo bonito también es que se fomenta la ecología y el buen trato al medio ambiente porque ustedes utilizan desechos del mar. Por decir, sin mutilarlos. Nosotros aprovechamos los desechos del mar, caracoles, las algas, los abanicos que les llamamos abanicos de mar, pero sin cortarlos. No hay nada más bonito que salir a bailar con un traje de caballo de mar o de pez. O sea, estamos enseñándole a la gente, mira qué bonito es el mar, mira qué bonitas son las especies. Vamos a preservar esto. Y también vamos a preservar nuestra cultura. Fidelina, muchísimas gracias. Espero verte en febrero. Para nosotros un placer y un gusto estar aquí hoy y volver en febrero. Igualmente, yo recibirte aquí en mi casa. Ya tú sabes, yo. Seguimos Río San Juan. Soy Fidelina José. Todo el mundo me dice Fide. Soy nacida en Río San Juan, orgullosamente. Porque si hay un pueblo que yo adoro es este. Iniciamos el carnaval en el 97. Me siento sumamente orgullosa de la nueva generación que está trabajando en carnaval. Porque nos han superado con creces. Pero esa era la idea. Y pienso que cuando pasen muchos años, nosotros vamos a estar presentes en el carnaval. Y sé que nos van a recordar siempre por esa parte. Yo me siento muy orgullosa. CCN inaugura orgullos de mi tierra en su edición María Trinidad Sánchez. Y por eso estamos nosotros aquí en Río San Juan. Uno de los municipios más hermosos de la provincia. Que una vez fue habitado por taínos pertenecientes al casicazgo de Maguá. Y que hoy en día es un paraíso para los amantes del turismo no convencional. Una preciosura. Río San Juan está ubicado a una hora de Puerto Plata y a cuatro horas de Santo Domingo. Para encontrarse justo en el centro de dos pueblos turísticos como son Puerto Plata y Samaná. Se respira un aire de tranquilidad increíble. Las calles son muy limpias. Sus casas de madera son hermosas. Y es un paraíso natural. Aquí hay un mundo artístico que gira alrededor del pueblo. Y por eso va a visitar unos cuantos murales con una personalidad de Río San Juan que a usted le va a encantar. Percio Checo es un arquitecto y artista plástico de aquí, de Río San Juan. Y hoy tenemos la dicha de conocerlo en una de sus obras. ¿Cómo es usted, don Percio? Muy bien, gracias. Feliz de conocerlo. Vi sus obras. Quedé encantado. Y ahora mismo, de verdad, me siento dichoso. Muchas gracias, muchas gracias. Cuénteme, ¿dónde estamos ahora? Esta es una obra de arte público que yo he realizado en Río San Juan. Y se llama Monumento al Mar. Porque está la entrada de tres playas importantes dentro de Río San Juan. Que en lo adelante, si tú quieres, vamos a conocerla. Río San Juan es un pueblo bastante artístico. ¿Por qué se empieza a muralizar? Porque yo llegué y vi todo tu mural y quedé sorprendido. Mira, Río San Juan es un pueblecito pequeño, pero realmente, como tú dices, está lleno de talentos. Hay muchos artistas aquí en Río San Juan, nativos de Río San Juan. Y un joven de Río San Juan que es muralista, es internacional, se llama Évoca. Él trajo un proyecto de murales con muchos artistas internacionales. El proyecto se llamó Artesano y llenaron a Río San Juan de murales. Ellos me incluyeron a mí también dentro del proyecto, pero independientemente de eso, con el ayuntamiento, conjuntamente con el ayuntamiento, yo he ido realizando una serie de proyectos de arte público. Hay un proyecto que yo realicé en los acantilados de Río San Juan que se llama El Camino de la Luz. Y son figuras que están colocadas en los acantilados y están hechas en fibra de vidrio y resina. Entonces, este es parte, no de ese proyecto, sino de otro proyecto de embellecimiento del pueblo. O sea, que usted ha continuado esparciendo su arte por todo Río San Juan. Sí, porque yo soy nativo de aquí. Me fui de siete años para Santo Domingo, pero ya con el congestionamiento de las ciudades grandes volví a mi pueblo. Y aquí estamos. Yo, cualquiera lo hubiese hecho. Yo quisiera quedarme aquí, no soy de aquí de Río San Juan. Y un mural suyo, quizá un mural pintado. Ah, bueno, pues podemos visitar otros que yo he realizado. Por el momento, aquí estamos frente a la obra Monumento al Mar. Como te dije, está en la entrada de tres playas importantes de Río San Juan. Y te puedo mostrar algunos otros murales que yo he realizado. Vamos para allá. ¿Qué te dice? Ok. Te decía que este mural tiene elementos propios de mi obra, pero también tiene elementos propios de Río San Juan, como son, por ejemplo, los manglares, la garza, el mar y muchísimos elementos marinos que yo integro. Lo veo muy interesante porque tiene una parte pintada, tiene una parte que es vidrio como botella. Sí, yo integro diferentes materiales, mosaico cerámico, pero al mismo tiempo también hay parte que es pintada y también elementos extra pictóricos, como por ejemplo, como tú dices, la botella de cerveza triturada. Claro, para integrar. Oh, no, un artista. Y veo también que la parte que es plana tiene como una textura. Ah, sí. A mí me gusta mucho trabajar la textura. Eso yo lo consigo con gasa y luego de tener la aplicación de la pintura le doy barniz para protegerlo más. Aquí en Río San Juan, por la vena, se corre arte. Nosotros vamos a seguir por nuestro recorrido. Muchísimas gracias, don Percio. Para nosotros ha sido un honor, de verdad, tenerlo a usted en nuestro programa. Gracias. Muchachos, camina, ven, que nos faltan muchas cosas que ver. Mi nombre es Percio Checo. Soy nativo de Río San Juan. He trabajado mucho en arquitectura. Soy voluntario en la realización del Carnaval de Río San Juan, de los pioneros. Fui el ganador del Gran Premio en la última Bienal de la Falcon Bridge, de Bonao. Y el año pasado expuse en la ciudad de Nueva York mi última exposición individual hasta el momento. El que llega a Río San Juan y no se desayuna en el comedor de Ingrid, ¿por qué no ha venido? ¿Es así o no, doña Ingrid? Claro. Aquí todo el mundo viene a desayunar y a comer a las 12. Yo quiero saber por qué que a mí me recomiendan siempre que vengan para acá. ¿Será por el sazón? ¿Es bueno, el sazón? Claro. ¿Y ese chicharroncito guisado, cómo está? Se ve muy rico. Pónganme un poquito de chicharrón, un chín de frito y un chín de ñame y yuca porque ya que estamos aquí. Ok. Doña Ingrid, ¿táles de las 5 de la mañana hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde vendiendo comida. No hay nadie en Río San Juan que uno le pregunte de lo que sea de comer, no te mande de dónde, Ingrid. Y además de que frente al comedor tenemos la vista al mar. Así es. O sea, que uno come bueno y en un buen lugar. Doña Ingrid, muchas gracias. Déjame sentarme a ver cómo está esto. Ok, que le aproveche. Mi nombre es Rosenda La Antigua y aquí la gente me dice Ingrid, de apodo. Aquí todo el mundo viene a comer. Los extranjeros muchas veces pasan por ahí, se paran y comen. Y entre mi amiga Elena y yo desde jovencita nos pusimos a trabajar, dijimos que queríamos tener un negocio. Y nada, empezamos con una cocinita pequeña y ya está de ese tamaño. Nada, aquí cocinamos con mucho gusto, mucho amor y mucho cariño. Por eso vienen muchas personas a comer aquí, porque le brindamos mucho amor. Gary, dame. Mira que lo pides. Está bien, hambriento. Más lo que tú quieras. Toma rápido, que nos queda mucha cosa por ver todavía en Río San Juan. Río San Juan es increíble. Porque hay tantas playas de acceso público. Y están tan cerca, mira. Acabamos de pasar por Playa Los Minos. En dos minutos llegamos aquí, que es Playa Los Guarias. Y en dos minutos más llegamos a Playa Los Muertos. En un trayecto de seis minutos visitamos tres playas preciosas e increíbles, con una vista envidiable. Camina, ven. Vamos a llegar allí a Los Muertos. Playa Los Muertos lleva su nombre porque este fue el primer cementerio de Río San Juan. Esto que ven a mi alrededor son tumbas. De familia que enterraron a sus seres queridos aquí. Y en algún momento, cuando se crearon otros cementerios, no lo pudieron sacar y llevar hasta allá. Y por eso, ven toda esta superficie de cemento. Todo alrededor de la playa. Adornando y narrando una historia de lo que fue Río San Juan hace 100 años. ¡Gracias! 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 Aproximadamente, a un kilómetro de la entrada del pueblo de Río San Juan, se encuentra Playa Carletón, una de las playas más concurridas de la provincia. Un lugar hermoso para hacer un baño, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Cabrera Específicamente entre Río San Juan y Nagua Uno de los municipios más importantes de María Trinidad Sánchez Y por municipios como este Es que CCN ha hecho su edición de Orgullo de mi tierra de esta provincia Esta provincia es muy importante históricamente hablando Porque aquí se dice que se detuvo Cristóbal Colón en su primer viaje A apretar las amarras de su embarcación para no se sobrar Y desde ahí inicia una historia muy rica Hasta lo que es hoy el pueblo de Cabrera Un pueblo costero hermoso, precioso, que tiene muchísimas cosas que ofrecer Que tú y yo vamos a descubrir ahora Cabrera es un municipio increíble Se encuentra a tres horas y media de Santo Domingo Y a una hora y media de Puerto Plata Al estar en el centro de la provincia Te ofrece lo mejor de los dos mundos La tranquilidad que tiene Río San Juan Y la actividad que tiene Nagua Bienvenido al saltadero Estas aguas nacen en el promontorio de Cabrera, aquella loma allá arriba Y se precipitan llegando aquí Al monumento natural El Saltadero Uno de los saltos más preciosos que hay en toda República Dominicana Este parque tiene aproximadamente 2.6 km2 Pero preserva una joya de belleza única en toda la provincia Y en todas las regiones de México Vamos a dar un chapuzón, porque estamos aquí Ven, ven, ponte el traje de baño Vamos a ver, en la cueva, en la cueva, en la cueva, en la cueva En la cueva estamos, ven, ven, ponte el cabrero, ponte el cabrero ¿Está casita bonita que está aquí? Ahí es lo que a mí me gusta Y que a ti te gusta también, eh ¿Qué te parece si nos comemos majaretes? Sí, sí, vamos Qué buena idea Ahí vive Doña Niña Igual sí que nos enseña, ¿qué tú crees? Echa para acá Me dieron la majarete, yo dije, oh, pero están haciendo majaretes aquí Sí Y dije, ¿y por qué a mí no me enseñan? Estoy terminando de guardarla Déjame guardarla, ¿por qué déjame guardarla así? ¿Dónde está así? Claro que sí Claro Pero lo que vamos a hacer entonces, que vamos a guardarla esta Porque yo llegué en buen momento, porque yo llegué en el momento Donde la mamá faltaba un maíz por goya Y yo termino este maíz y adivina lo que vamos a hacer Como el majarete Ok, tenemos el maíz rallado ya Sí ¿Y qué hacemos con este maíz? Pasamos a licuarlo ¿A licuarlo? ¿Ahora? ¿En la licuadora? Sí Ok, pues tomamos el vaso de la licuadora Ok, entonces le echamos un poquito de agua Y ya estamos listos para licuarlo Sí Pues vamos a licuar Entonces Guayamos el maíz tierno Lo licuamos Lo colamos Con un poco de agua Y ahora tenemos esto aquí En esta olla Pero yo sé que nos faltan unos cuantos pasos todavía Porque yo creo que queda muchos ingredientes en esta mesa ¿Qué hacemos ahora? Agregar la leche ¿La leche? De vaca Ok, esto es leche de vaca Yo con una taza y media de leche de vaca ¿Así? Sí Ya, perfecto Lo maniamos hasta que no tenga grumo Sí Se preparan todos los ingredientes antes de ponerlo en fuego ¿Azúcar? Agregamos azúcar Ok, azúcar Ok, eso como tres cuartos de taza de azúcar Sí Más o menos Ok, entonces ya le echamos tres cuartos de taza de leche de vaca Maíz, guayado y licuado Ajá Una taza y media de leche de vaca Le echamos tres cuartos de azúcar morena Entonces ahora le echamos canela La especia dulce, canela Ok, canela Clavo Ok Entonces Entonces después le echamos pasa Sal Sal Y todos los dulces lleva sal Ok Le echamos un poco de sal Y se prueba a ver cómo está luego Si le falta Luego la pasa Vamos a ponerle Está bien Entonces venga para ayudarla Entonces Entonces venimos y echamos la leche de carne ¿No? Sí, moviendo, moviendo Ok Para que todo se una ¿Cómo? Y tú no me vas a decir Ese secreto suyo Y tú se le ibas a echar sin decir ¿Mera? No Ah, ¿es cuando tú se la echas la vainilla? Vainilla Ya Después de Ajá Porque se unen todos los ingredientes Antes de ponerlo al fuego Échelo Ahí más o menos Ok, eso es como una cucharada Sí, porque depende de la cantidad que uno prepare de majarete Ok Y le echamos la pasa Venga ¿Entonces las pasa? ¿Ustedes las va a echar? Échela a usted misma ahí Yo soy el asistente El movedor Ajá Entonces ahora esto va por el fuego Sí Pues yo me encargo de eso Venga, venía tú ¿Qué tú dices? Venga, venía Porque tú no vas a venir a comer Yo ayer me adiós Venga, venía Ahora llegamos al momento de la verdad Vamos a probarte más caliente todavía ¿No me voy a quemar? Pero cuando está frito Yo el que se pone más bueno Sí, pero usted sabe que uno es desesperado Sí, como es Hasta quiero probar Venga Venga Pues pruébalo Mmm Mmm Es bueno y sabe Maíz La verdad que cuando el majarete se hace con maíz así Rayado, sabe diferente Y se ve diferente Es muy rico Mmm Mire, aquí en Abreu En la casa de Doña Niña Es un majarete buenísimo Un abrazo ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Este es el Parque Central de Cabrera Como en todos los pueblos está ubicado en el centro Y en torno a él gira todo el ambiente social y cultural del pueblo Aquí está la iglesia Está la alcaldía municipal Hay restaurante Hay negocios Y por eso es tan interesante Además de que es muy bonito No parece un parque típico dominicano Vamos para la iglesia ¡Sappuede! ¡Sappuede! Cabrera tiene muchos monumentos naturales a corta distancia. Este es uno de los lugares más hermosos que tiene el municipio. Monumento Natural Cabo Francés. Don Harry, ¿cómo está usted? Bien, gracias al señor. Muchísimas gracias por recibirnos. Sean ustedes muy bienvenidos a lo que es el Monumento Natural Cabo Francés Viejo. Cabo Francés Viejo. ¿Y por qué es viejo? Sencillamente, en este lugar vivió un señor de origen francés, que si usted cambia el nombre Cabo Francés Viejo, el Viejo Francés. De ahí es que viene el nombre de Cabo Francés Viejo. Porque en este lugar vivió un señor de origen francés, que vivió y se asentó aquí por muchos años. ¿El primer habitante de este pedacito? Según las informaciones, fue de los primeros. El monumento básicamente protege una meseta de un kilómetro y medio. Tiene 1.5 kilómetros lineales, o sea, 1.5 kilómetros cuadrados. Ah, ok. Y tiene adentro las ruinas de un faro y también una playa. Sí, exactamente. Tiene la playa El Bretón, dentro del área está la playa El Bretón, y están los faros que servían para guiar los barcos que iban al muelle de Puerto Plata y todavía los barcos los usan para guiarse. ¿Este nos va a llevar hasta allá, no? Claro que sí. Pues vamos para allá. Aquí estamos lo que es el área del Centro de Protección y Vigilancia. Esta área fue declarada como Parque Nacional el día 2 de mayo de 1974 por la ley 654, inscrita en la Gaceta Oficial 9335 del mismo año por el entonces presidente, el doctor Joaquín Balayer. Pero luego pasa de Parque Nacional, que es la segunda categoría de manejo, dentro del Sistema Nacional de Área Protegida, pasa a tercera categoría de manejo, que son los monumentos naturales. Siempre los monumentos naturales tienen un valor histórico. Entonces, por eso pasa a monumentos naturales por el valor histórico que tiene el área. Aquí se dio la Batalla de las Limonadas el 26 de enero de 1621 entre franceses e ingleses. Aquí estamos lo que es en el área del Centro de Protección y Vigilancia o la Gaceta, que es donde se aloja el administrador, y los guardaparques, que son las personas encargadas de cuidar y proteger todo el área y los recursos naturales que hay dentro del área. Es una buena información para empezar este recorrido. Aquí estamos en lo que es el punto de referencia de los Guaracotas de los Estados Unidos. O sea, un punto de referencia, aquí en el área también hay un sismógrafo que mide la intensidad de los terremotos y también la intensidad de... hay otro aparato que mide la intensidad de los huracanes cuando van a entrar a la zona. Entonces, esto es como un BM. Esa placa tiene un número y ese número te indica la ubicación exacta y su altura con respecto al nivel del mar. Está muy interesante. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en lo que es el primer mirador. Vemos desde aquí lo que es la playa El Bretón. Estamos viendo desde aquí también lo que es Punta Blanca, Punta Matadero y Punta Tetén. Y toda esa área verde que se ve allá, se le llama área de amortiguamiento, que es un área que no está dentro del área protegida, pero que nosotros también protegemos. También dentro de la playa El Bretón está lo que es el chorro de agua dulce, El Arroyito, que está en el mismo centro de la playa El Bretón. ¡Qué bonita! Y se ve esa azul turquesa impresionante. El nombre de la playa El Bretón viene porque a unos 400 metros encalló un barco de origen francés que tenía ese nombre El Bretón. Y ahí viene el nombre de la playa El Bretón. O sea, que esto es una zona de mucha incidencia francesa. Claro, esto era un punto estratégico para los bucaneros y los filibusteros. Ellos venían y se escondían aquí, detrás de la piedra de Cabo Francés Viejo. O sea, detrás del Peñón. ¡Oh! Y nosotros vamos para allá, vamos a ver eso. Sí, claro. ¡Ah, pues vamos! Aquí estamos en lo que es el área de los faros. Estos faros fueron construidos con la finalidad de guiar los barcos que iban al muelle de Puerto Plata. Todavía hay muchos barcos que seguían por este faro de aquí de Cabo Francés Viejo. Aquí en esta misma área fue que se dio la Batalla de las Limonadas el 26 de enero de 1621 entre franceses e ingleses. Ellos luchaban por el control de la zona porque esto era un punto estratégico para sus embarcaciones. También esta zona aquí es considerada un santuario de mamíferos marinos de la ballena jorobada. Aquí en los tiempos de la cuaresma, desde enero hasta abril, por aquí es que pasan las ballenas y van hasta la bahía de Samaná. Entonces todo esto desde aquí hasta la bahía de Samaná es considerado un santuario de mamíferos marinos de la ballena jorobada. También aquí hay una diversidad en el área del segundo mirador. Hay una diversidad de flora y hay una diversidad de fauna que en este momento no la vamos a observar. Este es un área muy visitada por turistas nacionales y turistas extranjeros. Ellos vienen especialmente aquí al segundo mirador a tirar fotos en el tiempo de la cuaresma cuando las ballenas están pasando. Me imagino que tiene que ser un espectáculo en temporada de ballena, ver toda esa ballena saltando. Claro, muy bonito. Mi nombre es Henry Acosta. En el año 1992 fui nombrado como guardaparque aquí en el área de Cabo Francés Viejo. Desde niño me ha gustado lo que son los recursos naturales. Me ha gustado mucho el tema sobre la fauna y la flora. Esta es un área muy visitada por turistas nacionales y extranjeros. Y estamos aquí para servir. Estamos aquí para hacer lo que es la ruta ecoturística María Trinidad Sánchez. La playa de Amante tiene un brillo que se nota a kilómetros. Una playa de marea baja. Y desde aquí uno puede ver como la arena brilla como si fuera un espejo. Como una especie de túnel que sale hacia el océano Atlántico. Se ve precioso. Se llama playa de Amante porque esta poza aquí tiene forma de diamante. Aquí no nos vamos a bañar porque nos faltan unas cuantas cosas por conocer aquí en Cabrera. Vamos a hacer una playa más bonita que esta. Yo sé que a ti te va a encantar. Pero mientras tanto vamos a disfrutar de esta. Que aquí es que estamos. Ya para acá. Una peculiaridad de la playa de Amante que no era nada raro en Cabrera. Es que justo a unos metros de la playa, después de un baño de agua salada, en estas rocas nace agua dulce. Nacimiento, manantial de agua dulce a que te quite la sal. ¿Qué tú dices? Y una cantidad de agua considerable. O sea, todas estas rocas debajo de todas estas plantas están enmanando agua constantemente 24 horas al día. Inyectándole agua a la playa, cambiando la salinidad de la playa y dándole la oportunidad a los niños, a nosotros los adultos, de darnos un baño de agua fría y dulce. ¿Qué tú dices? Seguimos con recorrido. Despedimos Cabrera en el distrito municipal de la entrada, en una de sus playas más glamurosas. Esta playa es preciosa porque aquí desemboca un río, justo en la playa y la boca da al mar, al océano atlántico. Esta es la playa de Arroyo Salado y debe de ser mi playa favorita de toda la provincia. Echa para acá que nos vamos de un baño hoy. Este es una playa tan hermosa y tiene tanto potencial. No hemos visitado a pueblo turista, es más una playa del pueblo. Pero ustedes se imaginan tener la playa y el río en el mismo sitio. Es increíble, es un río bastante caudaloso porque emana muchas aguas. ¿Y qué manera más bonita de terminar nuestra aventura en Río San Juan y en Cabrera con un atardecer aquí en la playa de Arroyo Salado? Vamos para el agua. Vamos para el agua, ven. Toma. Vamos para el agua. Vamos para el agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.